Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi, compañeros en el tiempo. En el anterior capítulo ya hemos tomado un pequeño desvío hacia la hacia el... ¿cómo decirlo? Me equivoqué botón. Hacia donde estaba la rueda esa y ahí entramos. Parece que en el templo hay un... hay shrewd y un montón. Como decía en el resumen... Oh, parece que es... hay un capitán de los yooks, de los shrewd. ¡Oh, oh! Los bebés lo delataron, los delataron. Hay que tener pocas luces. Ah, pero si no hay nadie más y nadie menos que... ¿Qué pensabas que ocurriría al entrar por la puerta principal del cuartel general enemigo? ¿Qué? ¿Te acuerdas de mí? Por su pollo. Veo que no has olvidado mi belleza. Esta reportera deja huella, lo sé. Tranquilos, no eres el único, todos caen a mis pies. Mientras Luigi y los bebés son perseguidos por un yooks. Basta de charla. Tengo la corazonada de que esto es mejor que lo de los yooks. Verás, la princesa Shookshook está a punto de llegar. Sí, van a celebrar la conquista del reino champiñón. Me da risa la persecución del fondo. Pero esto, eso es el aperitivo. El plato fuerte es que no viene sola, viene con otra dama. Ah, con la princesa Peach. Mis fuentes indican que la otra dama adora el rosa y quizás sea de la realeza, la princesa Peach. ¿Qué? ¿La princesa Peach? La dama que la acompaña es la princesa Peach. La princesa Peach vino en una máquina del tiempo y fue secuestrada por los Shooks. Los bebés con sus martillos. A ver, si me he enterado bien, vosotros habéis venido a rescatar a la princesa Peach. Comprenderás que todo esto es increíble. Pero si dices que la verdad sería la gran noticia. Sí, así que tienes que entrar al coliseo para ayudar a la princesa. ¿Es eso? Por supuesto. Bueno, corre el rumor que hay una entrada secreta por aquí. Pero vamos, que no es más que un rumor, así que no os puedo dar más detalles. Toma, vaya. Oh, y terminó golpeando al veggie. Está claro que no podéis entrar por ahí, así que debéis hallar la entrada secreta. Solo tengo una pista. La entrada está conectada con las cuatro estatuas del desierto. Busca la entrada oculta. Yo tengo asuntos de los que ocuparme también. Mucha suerte. Vea, okidoki. Y los de esas ahí, sí, vivenciéndose. Ups. Creo que no apunté muy bien. Ah, por aquí no se puede. Temo. Ah, ya. No, por el momento no. Ups, me creo que. Por aquí no es. Ah, un momento. Podemos explorar por acá por si acaso hay unas judías. Cosa que no hay. Pero bueno. Como decía antes, antes de haberme metido de una vez. Ups, me equivoqué botón. Como que una vez que hayamos entrado en las tuberías subterráneas por debajo del castillo de Peach. Una vez activado ese mecanismo de la rueda. Nos encontramos con un viejo conocido. Fonful. Ya lo conocen. Eran del Super Mario Super Star Saga. Digo, del Mario Luigi Super Star Saga. Ah, aquí. Ups. Wow. Wow. Eso sí es espectáculo puro y duro. Vamos a usar un capazón en ese poquín. Y sí. Aquí viene. Ups. Creo que no apunté muy bien el botón. Y ahora sí. Llegó el momento. Sí. Es cuestión de práctica. Ups. No calculé muy bien el tiempo. El timing. Llegó la hora de derribar a esos poquíes. A ese poquíes. Hay muchas maneras de atacar a los poquíes. O es con el martillo o con los capazones verdes. O es con el martillo o con los capazones verdes? Ups. Bueno. Al menos. Queden en el genial. Wow. Eso sí es. No mire el nombre. Esa es la oportunidad Al Nashru Vaya nombres Ups No calculé muy bien Llegó la hora Como que aún le quedaba Más vida de lo que pensé Y Bebe Mario Aumenta de nivel Ups Ceres de salud De Luigi Level Up Wow Genial Más vida que el Bebe Mario Ups Creo que no calculé muy bien Creo que me choqué botón Como dije antes Wow Y aquí tenemos Las flores de hielo Que conveniente en un desierto Hay un punto de guarda Oh Vaya vaya Aquí tenemos muchos Pucki En el camino Antes Como que hay unas vías Había unas vías En el desierto Y ninguna judía Espero no haberme equivocado Menudo detallazo El sol Vaya detalles Del sol Imagino Wow Ah si Ya veo Primero Vamos a ir A explorar la zona Si encontramos enemigos Los destruimos Un tren Vaya Parece que había unas vías Pero fueron derribadas Quizás por una tormenta de arena O yo se O no se cuanto Ups Menos alto Y Inicia un ataque Vaya 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 Si que hay diferentes Hay enemigos Con diferentes Debilidades Ah Un poqui Aquí necesitaré Ah no Por aquí No alcanzan Los hermanos Mario Wow Ups No No cae encima Su cuerpo Como que No tienen Ninguna forma De atacar Vamos a usar Los bebés Y ahora De las judías De conseguir judías Ya Conozco Por cual El porqué Vamos Por la moneta Y esta vez Wow Creo que es de Mario Necesita ayuda Si Perfecto Vamos a curar Todito Todito Y listo Ya Ya conseguí Ya hemos reservado La vida A todos Y ahora Si Me pregunto Como Podré Llegar Si Quiera Subirme Me pregunto Como Eso Esta Raro Nah Mejor Dejo Así Creo Que Sería Buena Idea Dejarlo Ahí Por el Momento Primero Vamos a ir Peinando La zona Y nos Deshacemos De los enemigos Que hay Por el Camino Creo que Voy a Voy a Dejar A los Hermanos Mario Aquí Y Los Debes Y Que Los Debes Vayan No Nah Mejor Debo Los Debes Por aquí Y Que Los Adultos Vayan Los Debes Han Tenido Más Batallas Que Los Adultos Así Que Mejor Vámonos Por aquí Aunque Aquí Podríamos Enviar Los Debes Por Aquí Llegó El Momento De La Hora Lanzarnos Por El Cañón Un Cañón Impulsado A Vapor Ups Un Momento Aquí Hay Un Objeto Capazones Verdes Perfecto Un Momento Aquí Debe Haber Algo Entran Robando En El Cañón De La Derecha Y Salen Volando Nota Cuando Este Cargado Tendré Es Callar El Botón Para Disparar Ya Entiendo Llegó El Momento De Que Los Bebes Se Luzcan Imagino Que Alguna Parte Es Donde Puedo Donde Encuentro Algo Para Algún Botón O Algo Parecido Para Disparar El Cañón Y Tendré Acabada De Panecer Terminamos La De Y Una Que Vimos Después De Encender La Televisión El Resulto Que Estereo De Al Producto De Tendré Todos De Y Ya Ya Entiendo Debe Estar En Esa Tubería Y Listo Creo Que Los Puedes Pueden Vamos A Preparar Los Martillos Y Los Hermanos La Bola Duo Y Ahora Si Bebes Ahora Wow No Sabía De Esto Perfecto Oh Oh Los Bombas Mejor Me Ups Me Que Botón Y Ahora Si Tenemos Que Evitar Combates Vamos Perfecto Vamos A Por Por Acá Para Que Así Poder Llevar A Los Bebes A Donde Están Ups Los Bombas Mejor Vamos A Atacar A Los Bombas Con Fuego Ups Perfecto Vaya Esas Bombas Son Volátiles Aquí Donde Deberían Llamar Necesitarían A Los Bebes Pero Bueno Llegó El Momento De Que Los Bebes Vayan A Su Destino Sé Que Debería Dejar El Video Por Ahí Pero Quiero Antes Quiero Terminar Quiero Que El Video No Sea Solo Batallas Y Todo Eso Listo Activamos Listo Ya Hemos Activado Las Dos Estatuas Guau ¿Quién Diría Que La Entrada Podría Ser Una Una Piedra Una Gema ¿Quién Iba A Decir ¿Dónde Estas? Aquí Esta Vamos Con Los De Por Seguridad Vamos Con De Por Seguridad Corre 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 Aquí Esta Y Llegó El Mocturno De Los Hermanos Adultos Podría Haber Cortado Todas Las Batallas Podría Haber Metido En Las Batallas Y Haber Cortado Guau Ahí Esta El Interruptor Para Los Para Así Activar Para Así Hay Interruptor Para Así Como Decirlo Que Lo Tengo En La Punta De La Lengua Para Activar La Entrada Secreta Ups Debería Invocar Los Debes Ups Me Quio Que Botón Y Ahora Si Llegó El Momento Vamos A Ver Si Podemos Si Quiera Ir Hacia Atrás Ir A Donde Está Este Punto De Guardado Y Dejarlo Por Ahí Perfecto Si Le Gusto No Deben Darle Un Champi Like Suscribirse Si Todavía No Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Adiós